Identificadores, línea compras. Versión 6.7. El identificador línea compras nos permite relacionar una cuenta contable con la línea agregada en compras al momento de procesar una factura de proveedores. Para efectuar esta relación, es necesario presionar botón derecho dentro de la región central de la ventana Identificadores. Y seleccionar la opción Nuevo. Se desplegará la ventana Identificador donde se deberá seleccionar el identificador con el que se desea operar. Y la cuenta contable que se relacionará con el identificador previamente seleccionado. Vale destacar que el sistema prevé la asignación de más de una cuenta al mismo identificador, a través del campo porcentaje. La condición que debe satisfacer la utilización de este recurso, es que la sumatoria de los porcentajes, sea equivalente al 100%. En este caso, relacionaremos el identificador a una sola cuenta contable, por lo tanto la tasa de aplicación, será el 100%. Presionando en Aceptar establecemos la relación Identificador cuenta contable. Gracias. 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 Gracias por ver el video.